Y estamos juntando juguetes, caramelos, chupetines para el Día del Niño. Que vamos, lo voy a hacer el sábado a las 3 y media de la tarde. En mi casa viene siendo, sí. ¿El ropero funciona ahí en su casa? Sí, en mi casa, sí. Puede ser juguetito usado igual. Estamos muy agradecidos si llegan a mandar lo que sea, cualquier cosita que puedan mandar. Así sea una prenda, una zapatillita. Les vamos a agradecer mucho. Vamos a compartir en chocolate, en juegos. Y después ya se reparten los juguetitos. Un sorteo también con algunas cositas nuevas que me dieron. ¿Hace cuánto que tiene el ropero? Hace 7 años que está funcionando. Y siempre hago esto, nada más que ahora se me dio por pedir juguetes. Si hay algún comerciante escuchando, vendría muy bien el aporte, ¿no? Y sí, le voy a agradecer mucho si hay alguno. ¿Qué tiene que hacer aquel que pueda donar? ¿Llevarlo directamente al ropero? Llevarla a mi casa, sino a la radio, Radio Encuintra, igual. Que yo después paso a retirarla, que me avisen y listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video